Muy bien, vamos a continuar con la información. Se encuentra con nosotros el congresista del Frente Amplio, Richard Arce. Ayer, dos votaciones con un nivel de controversia. Una, la declaratoria de héroes a los comandos Chavín de Huantar, que mereció, pues, por parte de la mayoría del Frente Amplio, 12 de 19 congresistas no apoyaron esta medida. Y, además, el tema de la condena, pues, al régimen de Nicolás Maduro. Usted, congresista, gracias por estar con nosotros. Ha tenido una votación discrepante en ambos casos, me parece. ¿Cuál ha sido su votación? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor Chávez. Muchas gracias por la invitación. En realidad, hay diferentes matices dentro del Frente Amplio sobre la propuesta que se lanzó. Se lanza una moción y se evalúa, se discute. Hablamos del Chavín de Huantar. Hablemos del Chavín de Huantar. Ya, primero. Entonces, lo importante es lograr un consenso. Porque el punto más importante de todo esto es que todos estábamos de acuerdo para poder reconocer el esfuerzo que realizaron exponiendo su propia vida militares para poder rescatar a personas secuestradas por terroristas. Y hacer el deslinde abierto con estos grupos subversivos. Tanto Sendero Luminoso como el MRTA han sido grupos subversivos terroristas que han hecho mucho daño al país. ¿Usted es congresista por? Yo soy por la región Apurima. ¿Sabe de lo que está hablando? Evidentemente, Apurima, Huancabelica y Acucho. Nosotros hemos visto día a día los problemas que se tenía en la violencia que se vivió en los años 80. Y los que más sufrieron fueron nuestros hermanos del campo. Si usted revisa los informes de la Comisión de la Verdad, la cantidad de personas civiles que fueron afectadas, es realmente desesperante ver que el Estado, hasta el día de hoy, el Estado peruano no los está atendiendo. Y no hay un resarcimiento como debería corresponder. Hay un paréntesis ahí que yo quería hacerle. Porque, por lo general, la postura de la izquierda, que tiene, sin duda, una parte atendible, es, claro, esto, por supuesto, la actitud terrorista, criminal de estos grupos, injustificable bajo ninguna medida, tampoco puede, digamos, socavar el hecho de los abusos que se dieron por parte de miembros de las fuerzas militares. Pero, al mismo tiempo, en estas regiones de las que usted habla, Ayacucho particularmente llama la atención, el apoyo a la institución militar es consistentemente alto en las encuestas. Esto algo nos quiere decir. Sí, y hay que reconocer que fue el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y las rondas campesinas. Las organizaciones sociales, los campesinos se organizaron para confrontar al terrorismo. Es decir, hubo barbaridades, hubo, pero hubo un punto de quiebre que usted describe con la alianza, ¿no?, indiscutida con la población civil por parte de las fuerzas militares que tuvo, pues, un papel fundamental para la derrota del terrorismo. Y en esa ideología trasnochada, Sendero Luminoso, el propio MRTA, cometen un gravísimo error, agrediendo a población civil, asesinando a población civil, y a humildes campesinos. ¿Y por qué el Frente Amplio no se pone de acuerdo en esta postura? No, sí, había algunos matices. El asunto es que se emite un documento como propuesta y lo correcto era un debate. Y en un momento la Presidenta dijo que solo hablen los voceros. Queríamos exponer nuestra posición. Y de repente, por esto es que algunos compañeros votaron en ámbar, algunos votaron en contra. Lo ideal hubiera sido que nos permitan hacer el debate y se haga el reconocimiento público. Eso no está en cuestión. El esfuerzo que han hecho estos militares para ingresar a la Embajada es reconocido a nivel mundial. Es una de las acciones más reconocidas por las diferentes fuerzas militares. Pero desafortunado, por ejemplo, el comentario del congresista Apasa, del congresista Justino de Apasa, él de ahí lo ha relativizado. Pero, ¿finalmente usted cómo lo evalúa? ¿Ha sido desafortunado? Sí, desafortunado. Y hemos discrepado con esa expresión. Él tiene la libertad de opinión para expresar. En su momento ha tratado de hacer su descargo correspondiente, pero nuestra discrepancia, evidente, porque no son presos políticos, son terroristas. Aquellos que secuestran, aquellos que extorsionan, que asesinan, son terroristas y transgreden principios básicos democráticos. La democracia se basa en el respeto a la pluralidad. Ellos tomaron las armas para tomar el poder. Y eso es grave. Entonces, hay que condenarlo. Un secuestro es un secuestro. Esos son los delitos más bárbaros que puede haber contra los derechos humanos. ¿No cree usted, congresista, que si una nueva izquierda peruana, si es que finalmente puede configurarse como tal, debería, o sea, hasta ahora a la izquierda le cuesta tener una posición frente a lo que fue el terrorismo? Si bien, y siempre dice la izquierda, nos mataron un montón de líderes. Es cierto, es verdad, la CBR lo reconoce así, pero la CBR también llama la atención sobre lo que fue la indefinición de muchos líderes de izquierda en determinados momentos frente al terrorismo. Ahora nos pasa con Venezuela, ¿no? O sea, son situaciones extremas, para que de ahí ya pasemos a conversar esta otra, ha sido una moción de condena al régimen de Maduro, lo que se ha votado finalmente. Sí, claro, no solamente al régimen, sino a la situación de violencia y que hay un caos social. ¿Por qué la nueva izquierda, a por qué a la nueva izquierda le cuesta liberarse de los fantasmas del pasado? Usted está planteando sus posiciones de una manera muy clara, y lo felicito por ello, pero ¿por qué en conjunto al Frente Amplio una mujer, incluso joven, como Verónica Mendoza, Marisa Glaive, también siempre la escuchamos con composiciones interesantes, pero ¿por qué a veces les cuesta decir, oiga, lo de Venezuela es una dictadura, o sea, es una dictadura, eso ha roto. Por supuesto, no son las dictaduras clásicas de los 70 o de los 80, porque ya no existen esas dictaduras. Ahora lo que existe es el clientelismo, la interrupción de los contrapesos democráticos, que es clarísimo, se ve cuando cierras el Congreso, cuando le quitas atribuciones, se ve cuando un presidente dice, te voy a mandar a la justicia al presidente del Congreso, se ve que eso no es una democracia. Y cuando haces persecución política a tus adversarios, tú puedes discrepar, ¿por qué a la izquierda le cuesta? Ahora, cuéntenme usted como protagonista adentro del mismo grupo y que está viendo estos debates y que seguramente tiene una posición divergente y por lo tanto también interesante, ¿por qué le cuesta? Todavía cargan con lastres que ni siquiera por edad a muchos de ellos les debería corresponder. El señor Apaz es relativamente mayor, es un hombre que sí ha estado de repente, pero yo no veo en las figuras nuevas que ellos deberían cargar con esos pecados de los padres políticos, si se quiere, ¿no cree usted? Sí, en la izquierda siempre va a haber diferentes matices e interpretaciones de la realidad y somos muy respetuosos de esas opiniones. Pero como usted acaba de expresar, hay una nueva generación de políticos y lo lidera Verónica Mendoza, donde estamos mostrando nuestra posición y la votación del día de ayer ha sido bastante objetiva en ese sentido. Hay un tema de reconocimiento al esfuerzo de los militares que han ayudado a solucionar la paz y tener la paz en el Perú, pero también hay que reconocer el esfuerzo de las rondas campesinas, de los ciudadanos anónimos que nos ayudaron a solucionar un problema tan grave que fueron más de 20 años de violencia estructural con más de 70 mil muertos. Ahora, respecto a Venezuela, de la misma manera, condenamos lo que viene sucediendo. Usted acaba de describir de manera real lo que está sucediendo el día de hoy en Venezuela, la gente movilizada en la calle y el Estado reprimiendo a civiles con muertos de por medio. Y en vez que hay una actitud de invocar al diálogo, se está pretendiendo inclusive armar a la población para confrontarlos. Nosotros, como hermanos de Venezuela, tenemos que exhortar al gobierno venezolano que aperture el diálogo. No hay otra salida. Y ser críticos con el gobierno de Maduro. Cuando hay persecución política, cuando se pretende disolver el Congreso, son medidas dictatoriales y eso lo hemos manifestado. Y cuando hay evidentes manifestaciones de corrupción que la izquierda, la derecha o quien sea tendría que condenarlo. Bueno, yo para terminar esta conversación quería preguntarle sobre un tema más. Es otra decisión que se ha tomado ayer que es la de aprobar que los CAS de E-Salud pasen a planilla. Es decir, se acaba este contrato de administración de servicios que se supone los críticos de este le enrostran al Estado que no garantiza los derechos completos de sus trabajadores en muchos casos y que el CAS se convierta en una suerte de herramienta. Ahí hay... Bueno, el titular suena muy bien y estamos en una entidad pública. Me imagino que varios de mis compañeros acá celebran también esa decisión. Pero con fondos privados, porque cada ciudadano aportamos al seguro social y ellos administran en realidad un fondo privado. Por eso también es muy interesante ver que el Estado entienda que el CAS ha sido un sistema de informalidad laboral. El propio Estado está violando derechos laborales con el CAS. Evidentemente, pero de otro lado lo que ocurre es que cuando uno entra a la administración pública que es un aparato pues inmenso, ayer conversaba con una, un miembro del gabinete femenino que decía mire usted, aquí entras al Estado y resulta que cuando quieres entrar a reformar, a mejorar, el que usualmente va a presentar mayor resistencia es el nombrado. Es decir, el que está ya contratado, que es muy difícil, que pueda ser removido del cargo porque los beneficios van a ser pues muy altos. Luego siguen los del CAS que tienen una parte de beneficios y luego bueno, siguen los que ya son temporales o de confianza que son muchas veces los que pueden... Son contratados por recibo por honorarios tipo consultoría y los utilizan en el Estado. pero son dos niveles de discusión. Uno, como usted dice, la garantía de los derechos laborales que evidentemente el Estado debería llevar la batuta en eso, pero otro es cómo hacemos para mejorar este Estado. En realidad la garantía de pasar a planilla probablemente va en la dirección contraria a mejorar el nivel del Estado. ¿Qué me dice sobre esa discusión? No, tiene que ir a la par. Tú mejoras las condiciones laborales pero tienes que exigir eficiencia y eficacia en la gestión del trabajo. En el sector privado cada año te evalúan y tu renovación de contrato está sujeto a tu desempeño. En función del trabajo que tú has realizado vas a lograr conseguir que te renueven el contrato. Reconocerá usted que eso en el Estado no funciona. No hay ningún tipo de evaluación meritocrática. De repente hay sectores donde se está dando pero... Es que hay un grave problema que es el clientelaje político. Muchas veces gobiernos regionales, municipales, el propio Estado. El partido que gana es el que va a asignar los puestos laborales. Tenemos que institucionalizar la carrera pública. La ley Servir nos ayudaba a esto. Pero quedó como una buena idea. Quedó como una buena idea. Ya se nos ha terminado el tiempo. El tema del CAS no solamente que sea para salud, que sea para todo el sector público porque no es posible ese tipo de informalidad y de abuso de parte del Estado. Pero usted me está diciendo que esto lo reproduzcamos sin hacer la reforma meritocrática que el Estado requiere. Los dos a la mano. ¿Quién va a hacer esa reforma meritocrática? Respecto a los derechos laborales, en este caso eliminar el CAS pero también exigir por el otro los resultados. Debería haber palo y zanahoria de repente para Lely. Hemos soltado la zanahoria. A eso quiero llegar porque es muy importante que los trabajadores tengan eficiencia y eso va a redundar en beneficio de la población. Gracias Richard Arce, congresista del Frente Amplio por acompañarnos esta mañana. Bastante interesantes puntualizaciones y como usted dice, matices, pues la izquierda siempre presenta matices. A la izquierda le cuesta ponerse de acuerdo muchas veces. Pero ayer marcamos posición. Nuestro voto fue a favor de las dos mociones con Venezuela y el reconocimiento público a los militares que se esforzaron en esta gesta de los comandos de Chavín. Gracias, gracias por estar con nosotros congresista Arce. Vamos a ir a una pausa a las 8.21 de la mañana. No se vayan de TV Perú Noticias y aquí ya olamos.